Atender la movilidad sustentable, el manejo de residuos sólidos, cambio climático y ordenamiento territorial serán temas prioritarios y urgentes de la Junta de Coordinación Metropolitana Área Metropolitana de Guadalajara. El nuevo titular, el presidente Zapotlanejo Gonzalo Álvarez Barragán, destacó conseguir el tema de vialidad. La sustentabilidad o vehículos no motorizados, en ese sentido nosotros ya presentamos aquí mismo ante el IMEPLAN el proyecto de meter lo que es mi bici en Zapotlanejo, dado que no lo tenemos y también somos zona metropolitana. Son cosas que se habían quedado a lo mejor en la mesa o atrasadas, pero que hoy estamos dispuestos a empujar porque Zapotlanejo se lo merece y por supuesto todos los municipios metropolitanos para poder trabajar en esa sintonía. Durante la sesión solemne de la Junta de Coordinación Metropolitana, en donde se tomó protesta al alcalde de Zapotlanejo, este exhortó a la presidenta y presidentes de los municipios metropolitanos a construir puentes de acuerdos y sumar a más municipios. Las y los invito a atender puentes de diálogo, construir acuerdos que atiendan las necesidades de nuestros gobernados en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Iztahuacán de los Embrillos, Juanacatlán y por supuesto Zapotlanejo, con la visión hacia un futuro donde nuestras niñas y niños se desarrollen en un entorno ordenado, limpio y sustentable. Con media decena de proyectos y acuerdos presentados en el último semestre ante la Junta de Coordinación Metropolitana, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, dejó la titularidad. Recordó los trabajos realizados en este tiempo y los resultados obtenidos, entre estos los diálogos por la movilidad sustentable de López Mateos. Por cierto, los resultados de este ejercicio participativo recién se presentaron como el Plan Integral de Movilidad para el Sur de la Ciudad. Un proyecto que sin duda sentará un precedente en nuestra área metropolitana, que ayudará a mejorar la movilidad, no sólo de la zona sur de las avenidas más conflictivas, sino de toda la zona sur de nuestra ciudad. Y lo más importante, reducirá la contaminación y la emisión de gases de los automotores. Otros proyectos a dar seguimiento es consolidar un sistema integral de residuos para el manejo de la basura, la Alianza para Ciudades de Emisiones Cero para reducir los gastos de efecto invernadero, el Plan de Ordenamiento de Territorio Metropolitano y los nidos de lluvia cuña inversión es de 100 millones de pesos para consolidar 4.250 nidos. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.